El rey con orejas de caballo El rey marco era un buen rey, todo el mundo lo quería, pero él guardaba un vergonzoso secreto. Juan tenía orejas de caballo, él siempre se las escondía, se ponía un pañuelo de sede en la cabeza y se ponía la corona muy apretada para que no se le fueran a salir. Nadie conocía su secreto. Bueno, sí, una persona, y no era la reina, era su peluquero. Cada seis meses, Juan, su peluquero, venía al palacio a cortarle el pelo al rey. Le quitaba suavemente la corona, le desataba el pañuelo de seda y le cortaba el pelo en absoluto silencio. El rey siempre le decía, Como le cuentes a alguien mi secreto, te cortaré la cabeza. El pobre Juan siempre salía corriendo de palacio y, por supuesto, no se le ocurría decirle a nadie el secreto del rey. El problema era que Juan llevaba tanto tiempo guardando ese secreto que ya se estaba enfermando. El secreto no lo dejaba dormir y hacía que le dolieran la cabeza y la tripa. Y entonces fue a ver al médico. Y el médico le dijo, Juan, lo que tienes que hacer es contar ese secreto porque si no, nunca te curarás. Juan sabía que no podía contar ese secreto, si no, perdería la cabeza. Un día Juan decidió ir caminando al bosque. Iba muy tranquilo, disfrutando el paisaje, cuando de pronto se internó tanto en el bosque que encontró una cascada enorme. El ruido del agua era tan fuerte que pensó, Si yo aquí cuento el secreto, nadie me va a escuchar. Y entonces así lo hizo. Y dijo, El rey tiene orejas de caballo. Y luego más fuerte, El rey tiene orejas de caballo. Y se sentía tan bien que lo dijo todavía más fuerte. El rey tiene orejas de caballo. Y como estaba feliz y se sentía tan libre, empezó a cantar. El rey tiene orejas de caballo. El rey tiene orejas de caballo. Ay, Juan estaba descansado y feliz y se regresó a su casa encantado. Lo que no sabía es que esa parte del bosque era mágica. Y que los árboles lo habían escuchado todo. Por la tarde, un grupo de músicos llegó y se puso a descansar en esa misma zona del bosque. Y cortaron unas pequeñas ramas que había en los árboles para fabricar unas flautas nuevas. En la noche, se estaba preparando un enorme banquete en el palacio del rey. Y los músicos estaban invitados. Cuando se acabó la cena, el rey se dispuso a escuchar su canción favorita. Así que los músicos se colocaron con sus instrumentos. Y cuando estaba a punto de sonar lo que el rey creía que iba a ser su melodía favorita, lo que sonó fue... El rey tiene orejas de caballo. El rey tiene orejas de caballo. El rey enmudeció. Todo el mundo lo había escuchado. Se le puso la cara naranja primero. Luego se le puso la cara roja. Y al final, morada como una berenjena. Cuando estaba a punto de mandar a cortar cabezas, se dio cuenta de una cosa muy extraña. Sus súbditos no se reían. Al contrario, lo estaban mirando con el mismo amor y la misma admiración de siempre. Y eso lo hizo pensar. En un gesto de gran valentía, el rey se quitó la corona, se desató el pañuelo y mostró sus enormes orejas de caballo. Y esperó a ver qué pasaba. ¿Saben lo que hicieron sus súbditos? Le aplaudieron al rey. Admiraron su valor y el que se sintiera tan orgulloso de sí mismo. El rey entendió que no tenía que ocultar sus orejas, sino que tenía que mostrarlas orgulloso a su pueblo. Porque es lo que te dijo. No hay nadie en el mundo que sea igual a ti. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No hay nadie en el mundo que sea igual a ti.